Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de septiembre Pero nos adelantamos en el calendario Para recordar a Nuestra Señora de la Merced Patrona de los Privados de Libertad Que se celebra el 24 de septiembre Una antigua tradición narra que en el año 1218 La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro en Olasco Recomendándole que fundara una comunidad religiosa Que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos A sitios lejanos San Pedro en Olasco, apoyado por el Rey Jaime, el Conquistador Econcejado por San Raimundo de Peñafor Fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced La palabra Merced quiere decir Misericordia, ayuda, caridad Esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando A los prisioneros Y ha tenido mártires y santos Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos Que estaban presos en manos de los feroces sarracenos Desde el año 1259 Los padres mercedarios Empezaron a difundir La devoción De Nuestra Señora de la Merced O de las Mercedes La cual está muy extendida por todo el mundo Recordemos Que quienes ayudan a los privados de libertad Les dirá Cristo el día del juicio final Estuve preso Y me ayudaste Todo el bien que le hiciste a los demás Aunque sean los más humildes A mí Me lo hiciste Santa María de la Merced Ruega por nosotros Santa María de la Merced